En el set de compactos de esta bonita noche, vamos a bailar a ritmo y al compás en la música de la música donde existe la música exclusiva, aquella música que hace posible publicidades en serio ¡Sí señor! ¡Y de nuevo! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Este es un éxito maldito Vamos a ver ese tema que se llama y se titula Vamos a ver Vamos a ver ¡Sué-nale! ¡Dijay Serio! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Ándale! ¡Huepa, huepa! Y ese fabricero verde sella del cabancha, sí Vamos a bailar Virgencita de Guadalupe Virgencita de Peñal Bendices A los suyos 13 Por toda la autoridad Que siempre 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 No las vamos a rifar Que llegó la jeje Es un 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 Pato loco Es loco Es loco Es loco Lo dice el famoso chivito Y mi cargada el chalejo Ese de estos mi cargada el cadacas Ese pinocho mucho loco Chuy Es un Es un Ese crepo a peleón Para los que es Andi Y el chup Ese chú Chalki, S, 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 Lando, Rante, Grillo. Y, S, S, S,K, S,K. S,K, S,K. Teppi, Muki. Sangui, Cholo, Cholo, S,K. Parece pelotecio para todos necesarios. Hay que ir, y seijado. Fantasía Latina. Vamos a ver. Que baila el ser Que baila el DJ Pablo Allá, allá, donde Allá, en el cabacho ese En el cielo La mierda del ser humano Un chico de tiburones Y en la gala son los malditos Que, 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 que Ecuador Siempre los más chico De ese ser Suénale, suénale Báilale, báilale, báilale Se llama Se llama Aquella, aquella De los años Esrogados Marijuano Vamos a bailar Para que la baile Suénale, báilale Y suave Habrá paso Le llegó el tajos Y el fondo que así Te madraso Una raza Aquí de por vida Venga para el tajos Y el cacique Cacique Suénale, suénale Suénale, suénale Suénale Para el romper Y el paulito Y el paulito El vito Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Todo La sur se están girando a tu planta nos venimos a reportar son tres reportando se van los locos que es loco más locos 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 ya llegó allí dice el famoso coche loco uno, dos y tres la raza la raza la raza la raza otra vez así que tomo todas castro los bolillos huevos marimba Jorge Javier y su sonido protección vámonos bolillos vámonos bolillos huevo 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 tres por tres nueve raza la raza la raza la raza la raza la raza la raza nadie los nueve venga para el taco sermosa y el barrabasito chalabata que pues muerto de su compañía gracias